El regidor Jorge Chigne Cotrina expresó su preocupación por la situación de la camioneta asignada para el uso exclusivo de la alcaldesa provincial de Ascope, Rosario Cortijo. Según Chigne, el vehículo se encuentra malogrado y actualmente está en un depósito del servicio centro, a la espera de la cotización de los repuestos necesarios para su reparación. El tema más puntual donde yo mi participación fue porque preocupado, porque la camioneta que es de uso exclusivo de la señora alcaldesa ya se encontraba malograda. Esa camioneta se compró en el año 2020, cero kilómetros, pues hay una camioneta comprada en una tienda como mínimo que tiene que servir un promedio de 10 años sin ningún desprefecto. No, y esa es mi preocupación, mandé llamar al responsable de maquinaria y efectivamente corroboró que sí, el carro está malogrado. Primero nos decía que era por mantenimiento, aceite, estas cosas, pero por ahí mencionó pistones y eso ya significa de gaste motor, ¿no? Y lo más preocupante es que el chofer que maneja la unidad móvil que es destinada para la alcaldesa, él ha ganado a través de un concurso acá, se supone que ha postulado con varios choferes y al revisar o evaluar su currículum, me imagino que ha estado capacitado para que maneje este tipo de vehículos, pero la práctica no dice que no. Él es el responsable, según nuestro manual de organización y funciones y en el término de referencia, de que el chofer es el responsable del uso y el buen mantenimiento del vehículo. Él tiene que, digamos, ver su mantenimiento, por ejemplo, primario, aceite, agua, ver, digamos, si el carro tiene alguna falla, un sonido raro en el motor, en las llantas, todas cosas, y inmediatamente recurrir a la área respectiva para que se solucione lo más breve posible. Lamentablemente eso no ha sucedido, los caminos se encuentran en el, bueno, hasta la semana pasada se encontraban en el depósito del servicio centro, a la espera, digamos, que coticen qué es lo que, los repuestos que se necesita para que, digamos, vuelva operativa el carro. Hasta el momento todavía no hay solución, entonces. La semana pasada seguí en servicio centro, se hablaba de unos 3.000, 4.000 solos necesitadas para que busquen a un mecánico competente. Mi sugerencia fue que lo lleven a la misma Toyota, ¿no?, que cuentan con equipos sofisticados, un escaneo previo, para que, digamos, un diagnóstico real, con máquinas, digamos, de primer nivel, porque ellos son tiendas que venden, y esa tienda creo que también ahí no la han comprado, para que haya el detalle, no de qué es lo que tiene el carro, y no lo conocen por a veces mecánicos empíricos, que no conocen ya, digamos, con nuevas tecnologías. Pero a lo general, esa movilidad no se ha formado ninguna función, ¿por qué también ustedes como digitalizador? A ver, recién, este, cuando fui a servicio centro, vi que la camioneta se encontraba, y pregunté a varios trabajadores, me estaba malograda varios días. Y efectivamente, en una tarde, yo pasaba por una caída de copes, y de adelante iba la camioneta, y botaba humo negro cantidad. Y ahí nomás me puse a pensar que la camioneta ya está comenzando a tener fallas, y bueno, sí se ha corroborado que la camioneta sí está deteriorada, lo que llama la atención, como digo, un carro que leemos nosotros cuando hemos ingresado, ha estado semi nueva, y ahora la camioneta, bueno, que la hayan dado mal uso. Nuestra geografía no tiene pendientes como para que haga fuerza el motor y suba, todo desllano acá en la costa, ¿no? Por eso fue a mí también acá en el jefe de chofer, y yo le he pedido al responsable maquinaria que evalúe la permanencia del chofer, porque a menos la forma como se encuentra la unidad móvil, no creo que se merece seguir ahí, él conduciendo ese vehículo. Bueno, hay que ver, mañana voy a hacer Vicentro a ver, digamos, si la camioneta ya la están arreglando, o si no, bueno, llamar al funcionario para que nos informe en qué situación se encuentra, porque creo que es vital la importancia de esa unidad para que se movilice la señora alcaldesa, ya que está utilizando creo que una camioneta que pertenece a transporte, entonces esa camioneta es vital, como digo, para que ella haga sus actividades que competen a la gestión. Chingnes señaló que el chofer que maneja la camioneta ganó el concurso CAS, y que según su currículum, debería estar capacitado para el correcto uso y mantenimiento del vehículo. Sin embargo, el regidor cuestiona si esta capacitación se ha reflejado en la práctica, responsabilizando al chofer por el deterioro del vehículo.